El secretario de Gobierno, Marco Vinicio Guillera Garibay, presentó este jueves ante el diputado Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el documento mediante el cual Fausto Vallejo Figueroa presenta la renuncia a su cargo como gobernador de Michoacán. Por su conducto presento a este honorable Congreso del Estado mi solicitud de renuncia al ejercicio de mis labores como gobernador constitucional. El documento leído por Martínez Alcázar ante los medios de comunicación, se detalló que la decisión fue a raíz de la última revisión médica de Fausto Vallejo Figueroa. Toda vez que derivado de la última revisión médica me informan que no he recuperado mi salud a cabalidad. Al abandonar el Palacio Legislativo, el secretario de Gobierno negó tener la intención de quedarse como gobernador sustituto, aunque asumirá la encargatura del despacho en lo que el Congreso define al nuevo gobernador. La administración pública sigue funcionando. Por su parte, Martínez Alcázar informó que se citará a sesión extraordinaria con carácter de urgente para el viernes 20 de junio a las 9 de la mañana a los legisladores para dar cuenta al Pleno y posteriormente ser turnado a la Comisión de Gobernación y dar el cauce necesario. Elaborar dos documentos. Un dictamen con respecto a la licencia o la renuncia que presenta el gobernador del Estado y otro documento para poder determinar quién será el gobernador interino. El presidente de la mesa directiva dijo el procedimiento puede durar varios días, por lo que Marco Vinicio Aguilera se quedará al frente de la administración, mientras que logran acuerdos para la designación del gobernador sustituto. La decisión tiene que ser de este Congreso. Es decir, nosotros cuando tomemos la decisión queremos salir con la ciudadanía a decirle en base a qué tomamos esa decisión. Si ese perfil no está en el PRI, pues entonces nosotros propondremos que pueda ser un perfil más ciudadano. Finalmente señaló que aunque la ley prevé que los cargos a elección popular son irrenunciables, salvo casos de gravedad, el tema de salud para él sí cumple esta particularidad. Resisto que el artículo 55 de la Constitución establece que sí puede ser renunciable el cargo de gobernador por una causa grave. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.